hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de paper mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo ya fuimos a la parte de bowser y resulta que va a ser ya está atrás un cristal falso y además él no sabe en donde está los verdaderos cristales estelares este tren tiene como destino villa preciosa que subir si permítame que compruebe su billete vamos al tren por una misión secundaria y por cierto la misión secundaria que dicen en el capítulo fuera de fabricio la de buscar la alianza primero fue para mí la que perdió su alianza ahora fue para fabricio y si la hemos encontrado con éxito y ahora estamos para la misión secundaria del corte del cocinero y ahora vamos con el cocinero vaya vaya así que eres tú el de la petición por lo el que ha venido por la petición los ingredientes que quiero son tres hojas doradas huevo mágico y mango tropical en cuanto al lugar donde encontrarlos la hoja dorada está en alguna parte del templo lúgubre templo lúgubre anotado el huevo mágico se puede conseguir en alguna parte del gran árbol entendido y en el mango tropical se encuentra en algún lugar de isla trópico y vámonos ahora nos vemos en en el templo lúgubre en el templo lúgubre ya hemos ya llegamos a al al templo lúgubre y ahora vamos a buscar unas hojas las hojas doradas donde podría estar hay que averiguarlo para saberlo no creen qué raro será que para aquí no se puede entrar bueno entonces vemos de tanto rodeo y vamos a entrar en los jardines del templo lúgubre es más probable que se encuentre los las hojas doradas festival de los buuuu la mejor forma de evitarlo es conocer su patrón a ver si hay algunas pistas esto parece sospechoso vamos con una zeta solamente para ocupar espacio y tenemos la hoja dorada y ahora vamos a regresar ahora nos vamos derechito a al gran árbol ya estamos en el gran árbol en busca del huevo del huevo del huevo no sé no sé qué ya se me había olvidado no sé yo ni para allá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a jugar Al ato de Inazad Vamos a ver Ah, es como Un juego de dos Inazad Vamos a ver 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 Vamos a ver